Hola, soy Nelson Rodríguez de la disciplina de post cosecha, les presento el avance técnico de Senecafe 543, adopción del beneficio ecológico del café en Colombia. Una de las tecnologías que tiene la caficultura en Colombia para contribuir a la meta de alcanzar su sostenibilidad ambiental es el beneficio ecológico del café. Con la implementación de esta tecnología en las fincas cafeteras se logra no solo disminuir el consumo de agua, sino también reducir y hasta evitar el impacto ambiental negativo que pueden generar las aguas residuales generadas en el proceso de beneficio. Este avance presenta los resultados del nivel de adopción del beneficio ecológico por parte de los caficultores y sus impactos positivos en la gestión integral del recurso hídrico en las micro cuencas cafeteras de Colombia. Gracias. Gracias.